¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Luis! Sí, ya está aprobada la reforma al Poder Judicial. Ya, de hecho, se va... Dijo el presidente que... O sea, mañana. Mañana, domingo, se va a publicar. Sí, es la publicación. Promulgar. Honestamente no sé cuál es la diferencia entre... Es publicación en el diario oficial y... Y ya con eso. ¿Verdad? Ya están todos los estados. Ya no hay vuelta atrás. Ya 18. Sí, un poquito más. Bueno, pues vamos a empezar con las absurdas. Vamos a ver a Kenia López Rabadán. Adelante. El voto 86 para Morena llegó de la extorsión, de la amenaza, de la, digamos, de esta reprimenda gubernamental de un claro gobierno autoritario. No estás conmigo, te vas a la cárcel. Estás conmigo, te perdono todos los pecados. Es algo brutal. Es algo terrible. Porque el incentivo perverso que crea este gobierno, entonces, es pues que no haya oposición. El problema es que obligándolo a votar, lo que demuestra el gobierno es que no es plural. Es que este gobierno no acepta un no como respuesta. Es que ante este gobierno, yo diría, miserable de Morena, si no estás con ellos, estás contra ellos y te vas a la cárcel. Oye, pero ahí hay una aceptación de que... Sí, escupió para arriba, ¿no? Diciendo así... Qué fuerte. O sea, sí, entonces, suponiendo que todos son culpables o tienen cola que les pisen, así como la de Berta Loretta, entonces, pues no habría oposición. Claro, claro. Es decir, ¿cómo es posible que a nuestros pobres senadores, que tienen tantas cosas ahí, tantas órdenes de aprehensión? Los cadáveres en el clóset. Los estén sometiendo a ese condicionamiento y esa coacción autoritaria. Y el otro nada más se le quedaba viendo así como... Hasta Gibran, ¿no? Hasta Gibran. Como callado, no dijo ni parpadeaba Gibran. No, ya. Cipriano. Qué barbaridad. Bueno, pues ahí está Kenia López Rabadán. Ahora vamos a ver a Carmen Aristegui. Y la distracción a todo lo que da el presidente de la República que invitó a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a hablar de su hijo, de qué va a pasar con ellos como pareja, de que se ríen esta mañana de vayas tal saber qué. En un momento como este, pues tratando de distraer la atención de una sociedad que debe estar muy atenta a lo que está ocurriendo en estos instantes con esta y otras reformas que vienen. Pero, ¿cuál distracción por parte del gobierno ante esta aprobación? Si se han roto los récords de audiencia del canal del Congreso en YouTube, ¿no? En las redes sociales. Y en las redes sociales los memes y todo. Que se genera la televisión, porque creo que es televisión ya abierta, ¿no? El canal del Congreso, sí. Bueno, digo, yo lo vi en YouTube, pero sí, efectivamente, había más de 100 mil personas ahí viéndolo. O sea, ¿cómo dice que está tratando de orientar la atención a otro lado el presidente si el pueblo está como nunca muy politizado y muy pendiente de la discusión de los diputados y los senadores por los que votó mayoritariamente el pueblo? Bueno, ya decía yo, porque se me había olvidado todo y traía nada más en la mente la imagen del presidente con su esposa, sí. Pero ya, gracias, mi querida Aristegui, por haberme bajado de la nube. Ya, me voy a poner las pilas y voy a poner a pensar otra vez. Fíjense, nada más. Creo que Aristegui no nos había tocado, ¿no? Aquí. O muy pocas veces le ha tocado. Ya tenía un poquito de tiempo que no estaba con nosotros. Sí, sí, sí. Y si es como, o sea, bueno, digo, yo me acuerdo, pues a mí sí, en aquellos momentos del peñanitismo, a mí sí me gustaba oír a Aristegui en la mañana. Lo más soportable de todos los meses. Pero ahora que me doy cuenta es como que, pues a lo mejor uno sí estaba bien y no se estaba bien, ¿no? O sea, cuando sacaba las investigaciones de mexicanos a favor de la corrupción, y pues que tenía gente como Sergio Aguayo, Denis Treser, etcétera, que todos ellos que ya se desclosetaron ahorita, ¿no? Ya se quitaron las máscaras. Ahora llama a Alito porque, bueno, antes llamaba y les llamaba a los pristas para molestarlos, para acusarlos, para incomodarlos. Y ahora les da espacio para que se autodologien, ¿no? Y que era la estrategia de Claudio en ese entonces. Para denunciar el autoritarismo. Era la estrategia de Claudio en ese entonces, ¿no? De pegarle al PRI en su momento y le salió el tiro por la culata. Querían favor de usar el PAN y no lograron ni una ni otra. Ahí está. Bueno, pues ahí está Cano en el Este. Y ahora vamos con Claudio X. Ay, mira, hablando de él. Le mucha fuerza a las y los senadores de oposición que están ahí en una dura lucha contra viento y marea. Muy complicado por las traiciones que se han verificado este día del lado de los yunes. Ahora aparentemente ya regresa el hijo a tomar su escaño. Pero no tenemos ninguna certeza de que vaya a variar la posición de la familia. Parece ser contraria a nuestra causa. No me sorprende que estén actuando de esa manera. Me puede mucho que algunos se venzan ante estas presiones y estas coacciones de parte del gobierno. Hoy estaba en lo oscurito porque estaba buscándolo en los cuadros. Literalmente. Nunca prendió la cámara, ¿no? Es como esas voces macabras de reality show. Así en off que les habla a sus actores. Así, ¿cómo ves? Sí, pero hacían un screen live, una película de esas de terror donde el fantasma está en uno de los zooms, ¿no? No, qué barbaridad este señor. Acusando, primero, dando por hecho cosas, ¿no? La decisión fue tomada bajo coacción, o sea que está todavía en reserva. Pero adelantándose ya decir que están en una resistencia y que obviamente están aplastados bajo el poder del gobierno. Cuando él representa una serie de poderes que han estado perseguiendo al gobierno y se han sido persecutores del gobierno de la república, del presidente y de toda la que ahorita sí está en resistencia desde el gobierno y que él se ha dedicado sistemáticamente a golpear, ¿no? Entonces, esta victimización se me hace absurda, totalmente ridícula y sobre todo, sí, un poco triste el señor porque la verdad es que no entiende todavía cómo con tanto poder que sobrepasa a todo el poder que él dice estar resistiendo pues acaba de tener su tercera derrota al hilo tan grande, ¿no? Pero además ni siquiera, bueno, dice que estaba a presión del gobierno pero pues quien presionó fue él, ¿no? También estuvo presionando. Claro, con redes sociales así, con la lista, llevándoles. Los hizo comprometerse. Firmar con sangre y chicle. Exactamente. Entonces, quien estaba presionando a los legisladores ha sido Claudio X. González. Pero pues también, y luego rogándoles, ¿no? O sea, ya también cuando lastimeramente le estaba rogando a Yunes, ¿no? Que no traicionara y que no les tomaba ni la llamada. O sea, como que igual que Marco Casta de Chillo. Todos te hablaron, todos te hablamos. O rogándoles o haciéndoles un guiño, ¿no? Como diciendo, no habrá un patriota por ahí, este... Bueno, por un lado eso y el otro el que buscaba a lo mejor alguno de Morena que se desviara, ¿no? Que traicionara la votación. Y también confiesa, o sea, ya perdimos el legislativo, ya perdimos el judicial. O sea, pues quiere decir que sí, efectivamente, pues él estaba en sus manos, ¿no? Sí, ya perdimos el judicial. Es decir, ya nosotros lo teníamos. Es una confesión. Sí, sí, exacto. De parte. Exactamente. Bueno, pues ahora vamos a los horóscopos con Luis Berman. Damos en cuenta que lamentada reforma al Poder Judicial que tiene en vilo a la democracia y a la estabilidad económica del país por sus repercusiones, en ningún momento se puso a consideración de los ciudadanos, como tanto argumentan, tanto el anciano delirante como la presirvienta electa. Ellos han manipulado y malinterpretado a su conveniencia que debido al resultado de las elecciones del pasado 2 de junio, eso es, según ellos, la voluntad del pueblo, aprovechando la polarización, el rezago, la ignorancia y el resentimiento social para impulsar intereses partidistas y hasta ideológicos ajenos a la realidad del propio Poder Judicial, buscando únicamente el control total y absoluto de los tres poderes de la Unión. Esto se define en unos días, concretamente el próximo miércoles, cuando se votará en el Senado, si pasa o no la reforma. Morena y sus aliados están a un solo voto de la mayoría calificada para que lo logren. Por cierto, leí una columna de Federico Arreola el jueves que decía que hablaba de cómo el fracaso ya de Latinus, que se reunió con un grupo de personas en los medios de comunicación y que le decían que ya estaba en quiebra prácticamente el canal, que de hecho ya estaban recortados todos los salarios de las grandes personalidades, de los intelectuales y opinadores, y el triunfo de Atípica al TV sobre a latinos, ¿no? Y lo que decía ahí Federico Arreola que me parece interesante es cómo le metieron millones de pesos a latinos para fregar al gobierno, para ensuciar al gobierno, para esta actitud golpista, y cómo ya están el fracaso y Atípica al va para arriba. Sí. Incluso con personajes como este tipejo. Que quienes en su casa lo conocen, la una de tú, porque yo no sabía quién es. Ya lo habíamos tenido aquí. Una vez, pues sí, pues nada más me acuerdo que traía ahí esos, o sea, como Walter Mercado. Sí, son todos. Nada más por eso lo ubico. Sí, y bueno, supongo que como Loret, o sea, el sueldo de Loret no va a salir barato, ¿no? Como él mismo dice, pues la nota es la nota, ¿no? Entonces, pero bueno, tampoco creo que vaya a conseguir mucha chamba en otro lado, ¿eh? Entonces, no tiene muchas opciones. A mí se me ocurría por ahí que con todo este cascajo y todos estos despojos que están sacando de Televisa, no de Castañeda, Adrecer, Aguilar Camín, etcétera. Pues, ¿por qué no hacen la casa de los rabiosos en la típica? Oye. Es un hitazo. Sí, sí, sí. Y que se hubieran las 24 horas, imagínate. No, y además les pones ahí pistón. Ahí en la casa, en la casa de Alarraqui. Ajá, sí, sí, sí. Los que los encierran en un cuarto ahí. Ahí comen. Pues ahí está el jardín, está la cocina, todo. De hecho, se la pasan comiendo, ¿no? Sí, en el jardín. Sí, la señora dice. Con unas mimosas para Castañeda y para Aguilar Camín. Pero yo creo que ya ese canal ni siquiera es que vaya a aceptar a Aguilar Camín y a ellos, ¿eh? Ya se están dando la pasta. A ellos se están poniendo ya su derecho de admisión, yo creo. Bueno, hasta ahorita también existe chapulineo en medios, ¿no? O sea, pasan de uno a otro, de uno a otro. No sé dónde vayan a parar o si van a hacer algún medio nuevo. Pero ya entrando al contenido, este señor dice control absoluto como si nunca hubiera habido un control absoluto de los tres poderes aquí en México. Y es lo único que les va a quedar. Porque pues si ya, como Claudio mismo admitió, que perdió en el judicial, pues lo único que les queda es el poder mediático. Sí, y el poder mediático específicamente atípico, que crece bastante en reproducciones. Porque Televisa también está tronando, ¿no? Igual que TV Azteca. Sí, yo creo que ya... Yo estoy esperando el algoritmo ya que destruya todo. ¿De qué? ¿A de este? ¿Cómo se llama? Ah, de Ferris de Compris. Sí, porque ya van cuatro semanas y el algoritmo no aparece. Sí, no aparece. Bueno, pues vamos a votar por los hilos del horror. A ver, ¿por quién votos clubí? Yo voy por Claudio, porque se me hace que también ya es despedida. En esta gira del adiós... ¿Por qué es la despedida? Pues bueno, si tiene un cito de supervivencia en el Prián, en el McPrián, pues ya debería mandarlo al demonio, ¿no? Justo como decía Ulises. Oye, ya estamos como que en las despedidas. Pérdidas, al hilo. Sí, pues ya despedimos a MacLuz. Este, y ahorita estamos despediendo a Claudio. ¿A quién me despedimos? Ya no me acuerdo. ¿A Ciro Gómez Leiva? A Ciro. A Ciro Gómez Leiva. ¿Por quién votas tú? Sí, yo también, porque hablando de hilos, pues es el que maneja los hilos, o los manejaba hasta ahorita, por lo menos al nivel del impacto mediático. Bueno, pues yo aquí no voy a disentir. Entonces, ustedes, mi voto va a ser para Carmen Aristegui. Pero bueno, me ganaron ustedes, me cepillaron. Así que, pues, gana Claudio X. González. Vamos a los hilos del horror. Ya está con nosotros Sandy Hernández. ¿Cómo cada sábado, querida Sandy? ¿Cómo estás? Emocionadísima de estar una semana más con ustedes, con Víctor, por supuesto. Ya quedó. Y con Ulises. Ya quedó para siempre. Descatimada. Siempre. Ya, ya. Mira, Víctor, para mí es un placer estar contigo. Y bueno, además con esta, pues, etapa de las despedidas, como bien lo decían, y, pues, se le sigue encontrando al señor X, que de verdad es como un villano de película. Se los prometo. Vamos a ver. De caricatura, ¿no? Más bien. De caricatura, ajá, de mi villano favorito. O como el coyote. Considerado en 2023 como una de las personas más ricas de México, poseyendo una fortuna de 463 millones de dólares, el día de hoy les presentamos un poco más sobre el activista social Claudio X. González. Yo no soy empresario, soy activista social. Claudio se ha caracterizado por defender sus intereses económicos ante la amenaza que le ha representado el sexenio del presidente Andrés Manuel, que, entre otras cosas, hizo que los empresarios, al igual que todo el pueblo, pagaran sus impuestos. Y él, bajo la máscara de la Fundación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, le ha dado vuelo a la hilacha, construyendo todo un discurso antitransformación que, aunque está muy bien articulado, obviamente desde la maldad no le ha dado los resultados que él esperaba. Claro ejemplo es su candidata fallida, Xochitl Galvez. Y ya se me fue el discurso. Pero X. González tiene bastante cola que le pisen también en otras áreas. Veamos cuáles son. Liga número uno, gel con metanol. Una de las empresas más fuertes de X. González es sin duda alguna Kimberly Clark. Y esta, a su vez, tiene una filial en Estados Unidos llamada Ford E. Brands, North America, la cual comercializó en 2020 un lote de gel desinfectante para manos producida a base de metanol, un alcohol que se extrae de la madera y altamente tóxico cuando es absorbido por la piel. Contiene metanol. Metanol es conocido como el alcohol de madera. Este es un alcohol que es tóxico para el ser humano, es para ser usado en superficies inertes y demás. No es para ser usado en el ser humano. Según datos de la revista Polemón, el tóxico gel ocasionó la muerte de cuatro personas en Estados Unidos y que tres más perdieran parcialmente la vista después de que bebieran un tipo de gel que contenía el químico. También es importante señalar que el presidente de dicha filial es Roberto González Guajardo, hermano de Claudio. Y que a pesar de las muertes, continuó comercializando por un tiempo el gel en nuestro país sin obtener ninguna sanción legal. Además que según datos de la plataforma Compranet, dicha empresa obtuvo contratos con el gobierno en el año de 2017 por 88 millones de pesos. Y solo como dato curioso, el metanol es la misma sustancia que se pone en el famoso alcohol adulterado. Es neta que los González no sabían que esa sustancia se usaba en sus empresas. No lo sé, Rick, parece falso. Liga número 2, Innovatec. ¿Sabías que en toda su vida un trabajador promedio que ganara 213 pesos diarios y no gastara en absolutamente nada podría ahorrar 36 millones de pesos? Bueno, pues esa cantidad la obtuvo Claudio X. González en solo un año a través de Felipe Calderón y el Conacyt. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! La cuestión está así. Resulta que de acuerdo a una investigación de Álvaro Delgado, nuevamente la empresa Kimberly Clark obtuvo el millonario subsidio en 2009 por medio de un mal llamado Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación que entre Calderón y Carlos Romero Hicks otorgaron a X. González para que su empresa mejorara la calidad en los pañales que fabricaba. De ese nivel el descaro. Y esto deja muy claro que estos magnates como X. González sí se enriquecieron en muchos aspectos de dinero del pueblo y que jamás se les había puesto en la mira como lo que son ¡unos aprovechados! Mire, recordemos que hubo una gran polémica en Conacyt por un supuesto recorte presupuestal, pero que básicamente se trató de un reacomodo en la forma que se estaban usando los dineros. Pero hoy nos llevamos una probadita más de lo que conforma al titiritero mayor de una oposición cada vez más quebrada. Pues ahí está, Claudio X. González. Pues a ver, yo veo ahí dos cosas como que quiero comentar. Por una parte, a lo mejor pueden decir, bueno, es un gel antibacterial, ¿no? ¿Qué tiene de importancia? Es que va más allá. O sea, estamos viendo de que esta gente, la ética de vida de estas personas es que no les importa a nadie. O sea, entonces, ¿cómo puede hacerse pasar después por un activista social cuando ni siquiera hay una ética desde sus empresas? También una de sus empresas más importantes es Unilever. Y se ha demostrado que son de las que más pruebas hacen en animales. Testeos de crueldad que hacen con sus productos que son mayoritariamente de perfumería, de higiene, lo hacen pruebas en animales. Y otra es, ¿cómo seguía comercializando en el 2020 ese gel en México cuando en Estados Unidos ya estaba prohibido? Y se recordarán de los sótanos de la Cofepris que Alejandro Sbarch empezó a sacar a la luz, que había muchísima corrupción en Cofepris. Todos los sexenios pasados pasaban, ahí todos los productos alimentarios y de higiene pasaban por allí. ¿Quién le daba los permisos a X. González para que siguiera vendiendo un gel con metanol cuando es una sustancia mortal? ¿No? Ese dato no lo sabía yo de lo que pusiste en la cápsula. Por otro lado, el fracaso político de Claudio X. González, ¿no? Y de la estrategia, yo creo que en general. En general, ese es el tema. Porque ahora, si tú ves la estrategia de cómo están asaltando el Senado, cómo están asaltando los congresos, eso no hace que gane legitimidad. Al contrario. En México no es así. O sea, la gente sí le tiene resistencia a este tipo de cosas violentas. Y lejos de ayudar a fortalecer una idea, una narrativa, lo que está haciendo es deslegitimar completamente ya pues esta reacción, ¿no? Porque son tan tontos que suponen que no había cámaras y pues ahí lo están grabando, ¿no? El tipo este que se está aventando el polvo del extintor como si fuera cocaína, ¿no? Es una de... Yo creo que se confundió. Es ridículo. Pero yo lo que iba a decir es la estrategia en general, esta... La que sí le salió en Ucrania, por ejemplo, ¿no? De las revoluciones de colores, de utilizar el lawfare junto con el poder mediático, como con estas disorganizaciones de la sociedad civil de capital variable, pues ya en México no funcionó. O sea, piensen en otra cosa y búsquense otras personas, ¿no? Porque como decía también Kenia López, pues todos tienen cola que les pisen como Berta Loretta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Aparte, ya con estos cielos que Sanda nos acaba de mostrar, ahora sí vemos por qué les surge tanto el control del poder judicial. Imagínate que todos... Seguimos con un grupo México que envenenó un río y le desgració la vida a generaciones de pobladores y que todavía sigue impune. Impune, sí. Y todas estas personas tienen precisamente estos antecedentes e involucran todas estas sustancias y estos efectos de fabricación. Y es evidente, entonces, por qué están tan desesperados en este momento porque ese poder judicial se les está yendo de las manos y de la peor manera con un fracaso estratégico, como dices, Víctor, no total. En donde, en efecto, quisieron explotar una serie de reivindicaciones, no lo supieron hacer o de alguna manera el pueblo ya estaba en un mecanismo, diría Jonathan, mucho más despierto y ya no se dejó capturar tanto por estas especies de chantajes. ¿Hasta qué punto va a dejar también los políticos, los que quedan, estos cadáveres políticos que vimos en el Senado, en la Cámara de Diputados, de depender de las directrices y de la estrategia fallida de Claudio X. González? También sería como una pregunta. ¿Hasta qué punto? Es que el poder económico que tiene, de verdad es muy grande. Estamos hablando, escuchamos su fortuna, ¿no? Bueno, la fortuna de su familia, que finalmente va con él. Ese poder es enorme. Entonces, mientras haya gente que acepte ese tipo de pago, pues habrá gente que siga tratándose del titiritero. Otra cosa también muy importante, todas estas empresas también estaban ligadas al ramo farmacéutico, que ha sido uno de los más golpeados durante este sexenio por todos los medios corporativos, que según el desabastecimiento, la superfarmacia que según no tiene medicamentos. Entonces, ellos estaban ligados a quienes manejaban todo el sector médico en nuestro país. Por eso están tan enojados. Y por eso hicieron una guerra mediática tan fuerte contra los medicamentos. Bueno, la falta de medicamentos, supuestamente. Y el Conacyt también. El Conacyt. Sí, entonces veamos desde dónde viene y cuáles eran esos intereses a los que obedecía toda esta guerra golpista desde los medios. Pues sí. Como estratega, yo creo que ya... Es el tonto coyote, ¿no? Pero se resiste. Él se sigue llamando líder y se apuso desplegado de estamos en resistencia. Entonces, no tiene ni la menor... ¿Vieron el cartón ese de hasta la derrota siempre? Ay, sí. No, me quedé muy orgulloso. Hicimos un dos muy buenos, sí. Muy bueno. Pues ya se nos va terminando el tiempo algo rapidísimo, Ulises, para terminar. No, pues contento de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y pues felicidades a todos ustedes que hemos estado aquí desde el principio. Buenos tiempos los que están corriendo. Sí, bueno, a algunos no les gusta mucho. Bueno, a algunos tibiezones no les gusta mucho. Exactamente. Fíjate, retomando lo que dice Ulises, ayer, digo, en esta semana tuve la oportunidad de ir al Mercado de Sonora y platicar de cara con la ciudadanía. Y están muy contentos. Te mandan muchos saludos, les mandan muchos saludos. Y están felices del programa. Hicimos algunos sondeos. Y la gente se nos acercó y dijo, ganó el pueblo, ayer ganó el pueblo. Muy contentos todos y mucho agradecimiento. Les mandamos un saludo a toda la gente del Mercado de Sonora. Me pidieron que les mandaras un saludo tú también. Ah, pues le mandamos a todos. Para todos los comerciantes de allá. Sí, del Mercado de Sonora, un abrazo fuerte. He dado la mercancía de Pejelandia. También por allá. Ah, sí, vi tu foto. Sí, me regalaron mi peje. Y pues muy contentos y seguimos resistiendo. A casi resistiendo. A casi resistiendo. Hasta la resistencia siempre. No, pues ya somos el régimen. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a todas y a todos por sintonizar. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 19 horas, por supuesto, aquí en La Señal Israel desde Capital 21. Yo no mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese.